El bochornoso momento que pasó el flamante gerente del SEGAT, Fernando Díaz, tras el impedimento de parte de los regidores ediles al impedir su exposición sobre la actual situación de la entidad, generó una severa indignación en el alcalde Lidio Espinosa, quien tildó al hecho como un claro maltrato. A ninguna persona se le puede tratar así, más aún cuando yo lo felicito al arquitecto Fernando Díaz que ha llegado al pleno pese a los pocos días de haberse hecho cargo y eso significa tener toda la valentía, toda la predisposición de hacer conocer lo que quisieran saberlo de la persona que está a cargo de la gerencia del SEGAT en este momento. El ser humano está preparado para todas las circunstancias, los cargos son pasajeros. Mire cuántos ministros van cambiando en el gabinete que no cumple un año, es parte de la mecánica, así que no nos preocupemos más de la cuenta porque eso es la gestión pública. Del mismo modo, el burgo maestre evitó pronunciarse sobre el anterior y controversial gerente del SEGAT, Carlos Delgado. Yo no puedo hablar por personas que ya no están en la gestión, hablo por las personas que concurrió, cada uno responde con sus actos, con sus respuestas o por todo hecho que significa responder ante un hecho del cual a uno quieren sacar alguna información, que se le dé algún alcance y que recurran a las instancias correspondientes. Finalmente, la autoridad de DIL dio a conocer su total respaldo a la autoridad del SEGAT, dejando en claro que lo apoyará en todo lo que requiera su atención. Un buen día a todos, gracias a Dios por estar acá. No se puede hacer. Por favor, por favor, retírenos. No se puede hacer. No se puede hacer. Ya. No se puede hacer. 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 Gracias.